Ok, entonces, good morning to everyone. Muchas gracias por la espera, pero la plataforma y el internet ha estado intermitente, ha estado caído, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestra clasecita. Listo, muchachos, entonces, el día de hoy vamos en nuestra cuarta semana. Recordemos que, ¿quién tiene por ahí a la mano la fecha de finalización del curso? ¿Alguien la tiene por ahí? 29 de julio. 29 de julio. 29 de julio. El 26 de julio, ¿no? Ah, ok, el 26, ok. Entonces, estamos a una, dos semanitas, más o menos, una semanita y media, porque recuerden que el último día en que pueden enviar las actividades es el 26 de julio. ¿Por qué? Porque los otros días adicionales son para enviar las notas, para verificar su identidad y para que se genere el certificado. Listo, entonces, 26, igual vamos a mirarlo por acá. El 26, entonces, hasta la medianoche, es el término que ustedes tienen para enviar todas las actividades. Profe, no se escucha bien. A ver si abre, entonces, un poquito intermitente. Ahora, ¿me escucha? Sí, profe, perdónenme que interrumpo un momentito, pero es que no hemos visto la clase de la tercera semana. O sea, no, creo que, yo no sé si ya todos se entregaron tercera semana, pero creo que estamos en la tercera semana y esa es la indicación que necesitamos. ¿La de la tercera? No, ya hicimos la de la tercera. Sí, la tercera semana ya. Ya la hicimos, hermosa. Esa la hicimos la semana pasada. La semana pasada hicimos la segunda semana. La tercera no la hemos hecho. Porque su merced corrió la segunda semana. Su merced corrió la segunda semana. Corrimos la clasecita como tal, hermosa, pero ya la hicimos. O sea, yo siempre atiendo las sesiones virtuales, pero yo no he visto la sesión de la tercera semana. Entré a YouTube y tampoco la vi. Qué pena. No la he subido, no, no la he subido, pero sí ya la hicimos, mi reina. Esa la hicimos la semana pasada, hermosa. Creo que fue el viernes o el jueves. ¿Quién me recuerda? El viernes. El viernes. El viernes. El viernes, ¿verdad? El viernes, ¿verdad? El viernes, ¿verdad? La tercera. Exactamente. La explicación como tal, para despejar dudas como de las actividades. Entonces, esa sí se hizo. Si necesitan, digamos, déjame, yo la busco y la subo, pero recuerda que ahí en el canal está la explicacióncita de la sesión como tal, ¿vale? ¿Puedo pedir un favor? Es que yo pensé que estábamos haciendo esta semana, la tercera semana, y yo tengo la duda del foro, del foro porque yo no he visto el foro, el foro de May de Alcom, y yo quería preguntar, yo quería preguntar, ese foro va con imágenes. Señora, ya. No, hermosa. Como niña de 14 años. ¿Perdón? Porfa, cierran el micrófono, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Ok. Hermosa, no. Cuando ingresas, estás viendo acá, ¿cierto? En la pestaña de foros, está el foro de May de Alcom. ¿Listo? Entonces, simplemente le das clic a responder. Esa sin imágenes. Ahí están los ejemplos. Vimos el viernes la expresión del deriz y del derad, que lo utilizamos para decir qué hay o no hay. Entonces, lo que deben hacer en este forito es explicar qué hay en su casa ideal. Entonces, aquí les coloque un ejemplo, se puede pasar en ese ejemplo. Entonces, mi casa ideal es cerca de la playa o está ubicado en España, no sé. Y empiezan a utilizar el deriz y el derad. Entonces, la explicación del deriz y el derad son expresiones que utilizamos para hablar de qué hay o no hay. Entonces, utilizamos el deriz cuando vamos a hablar de un elemento. Entonces, hay una habitación y un estudio, hay una pequeña sala y cuando voy a utilizar el ar, es porque voy a hablar de varias. Hay dos grandes habitaciones. Entonces, esa fue la temática que vimos la clase pasada, el del deriz y el del ar. Es simplemente, puedes colocar un ejemplito de estos, mira, que son solamente dos líneas. Lo puedes copiar y acá en el espacio donde vas a participar, recuerda que tú le puedes dar a activar texto enriquecido para que te salga todas estas herramientas que tienes acá. No necesariamente es con humana, entonces, hi, everyone, te presentas, saludas, everyone. Y de una vez, vas a copiar dentro del ejemplo y vas a decir, ok, mi ideal home está cerca a la playa, is near the beach. Cambia esa información que te gustas ideal. Entonces, voy a decir que hay una habitación grande. Entonces, there is a big bedroom. There is, cuando estoy hablando de una sola, voy a decir que hay una habitación grande. Coma, voy a decir que there are, voy a hablar de varios, voy a decir que tiene tres baños. Three bathroom. Es el vocabulario que vas a utilizar sobre las partes de la casa, está en el material. Y realmente lo que tienes que evidenciar es que sabes utilizar el DERIS y el DERAR. Ahorita te busco la grabación y verifico que la subo a la clasecito, pero es el supersisivo. Y colocas acá tu nombre y listo, puedes poner. Ah, bueno, bueno, profe. No hay necesidad de colocar qué hay dentro de la habitación o qué hay dentro de la sala ni nada como está en el material de estudio. No, no, lo puedes hacer sencillo. A mí lo que me interesa es que apliques el DERIS y el DERAR, que sepas... ...como... ...de ese tema es el DERIS y el DERIS y el DERAR, el de la semana pasada. ¿Listo? Ok. Entonces, esta semana que estamos viendo la cuarta semana, recordemos primero acceder al material. Entonces, descargamos la versión PDF. Y nos dicen que esta semana vamos a ver presente continuo. Entonces, el objetivo de esta semana es estudiar los temas relacionados con la actividad aprendizaje número 4, que está relacionado con presente continuo, estados del tiempo y clima, y las partes del cuerpo, atuendos y accesorios. Entonces, el presente continuo. Profe, ¿qué es el presente continuo? El presente continuo es cuando yo le coloco ING a los verbos. Es decir, voy a tener dos verbos. Voy a tener el verbo cero estar con otro verbo. ¿Y para qué sirve el presente continuo? Sirve para especificar que hay una actividad que está pasando en el momento. Por ejemplo, vamos a verlo por acá. ¿Qué estás haciendo en este momento, Marimela? ¿Estás escribiendo? ¿Puedo decir que estás escribiendo? Que estoy atendiendo la clase. Eso, muy bien. Entonces, para yo poder colocarle ING a los verbos, yo tengo que colocar con el verbo cero estar, o sea, con IS o con A. Dependiendo, IS, recuerden que lo utilizamos cuando estamos hablando de una persona, ¿cierto? Y el A cuando estamos hablando de varias. Ya vamos a hacer unos ejemplos. Gracias. Listo. Entonces, presente continuo lo utilizamos para especificar. que la actividad se está realizando en el momento. ¿Cómo me puedo dar cuenta que se está realizando en el momento? Porque la puedo ver, porque puedo escucharla, o porque puedo o alguien me dice que está pasando, ¿ok? Que está pasando en el momento. ¿Cómo hago las gracias para yo poder colocar ING? Vamos a tener el verbo cero estar más acompañado de otro verbo con ING. Entonces, para ella, para él, y para una cosa, el verbo cero estar es IS. ¿Cierto? Y cuando estamos hablando de una persona, el que María Imelda está, 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 por favor. María Imelda, ojo, María Imelda es una personita, está, mi reina, IS, está, uno solo, IS, exactamente, está escribiendo. ¿Cuál es el verbo escribir, Rofe? El verbo escribir es write. A ese verbo tenemos que colocarle ING. Cuando termine en E, se le quita la E. Writing. Al resto de verbos, Rofe, ¿qué hago? ¿Le debo quitar algo? No. Solamente cuando termine en E, comitimos la E y le agregamos ING. Entonces, voy a decir que Imelda está escribiendo ahora. ¿Por qué? Porque yo la puedo ver que está escribiendo. ¿Listo? Recordemos que cuando tengo el verbo cero estar, necesito a alguien más para negar o como niego. Con el auxiliar cero estar. ¿Por not? El no, nada más. Claro, ¿por qué? Porque recordemos que el verbo cero estar, simplemente le colocamos el no al lado. Él no necesita otra palabra adicional. Y si voy a preguntar, ¿qué hago con ese verbo cero estar? Se coloca de primera. Se coloca de primerita. Rofe, o sea que aquí estamos viendo la combinación del verbo cero estar con otro verbo. Y el otro verbo tiene que ir con ING. Sí, eso es lo que llamamos presente continuo. Que el verbo va con ING para aclarar que la actividad se está realizando en el momento. ¿Cómo sé que se está realizando en el momento? Porque pues hay unas palabritas claves que podemos utilizar ahora, en el momento, cuando nos dicen, oye, descríbeme esta foto. Entonces yo digo, pues a ver, en esta foto, ella está durmiendo, culanito está haciendo, o sea, estoy describiendo en el momento lo que estoy viendo. Entonces para eso utilizamos el presente continuo. Vamos a decir que ellos están escribiendo, profe, entonces ahí sería AR, ellos están. ¿Por qué? Porque estoy hablando de varias personas. Ellos están escribiendo. They are writing. ¿Listo? ¿Cómo niego? Lo mismo, profe, tengo el verbo cero estar, simplemente le coloco no al lado. They are not writing. Y para preguntar, pues el AR se va al inicio. Listo. ¿Cómo respondo? Yo puedo decir sí, de quién estoy hablando, profe, de ellos, y con qué auxiliar preguntaste, si con el AR. O puedes decir que no, they are not. Acá puedes decir que sí, de quién estoy hablando, de María Imelga, es decir, ella, y es she is o no, she is not. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir que Isabel está comiendo. ¿Cómo quedaría? Isabel. Isabel is eating. Eating, eso, eating, eating. Profe, aquí hay dos vocales. ¿Cómo suenan? Normalmente en inglés suenan como una sola vocal. Va a sonar, ¿cómo suena la E en inglés? Suena I, profe. Entonces, cuando hay dos vocales, normalmente hacemos más largo ese sonido de la I y se lleva por delante el sonido de la A. Este es eating, ¿ok? Eating. Isabel es eating. Muy bien. Isabel is not eating. Muy bien. Isabel is not eating. ¿Por qué? Porque es el verbo cero estar y cuando está el verbo cero estar, pues realmente no necesitas a nadie para negar. Y cuando pregunto, ¿qué hago con ese verbo cero estar? Is, Isabel, eating. Eso. Is Isabel eating. Oye, ¿está Isabel comiendo? Sí. Ella está. O no, ella no está. ¿Listo? Esa es una respuesta. Bien. ¿Y cómo decimos que nosotros estamos durmiendo? ¿Cómo quedaría? We are sleeping. Eso. We are sleeping. Estamos durmiendo. Estamos durmiendo. Ese ING, prof, en inglés entonces significa ando o endo, ¿sí? Pero tiene que estar acompañado. El verbo cero estar para que tú le puedas colocar ING. Listo. ¿Y cómo niego? ¿Qué hago? We are not sleeping. Muy bien. We are not sleeping. ¿Y cómo pregunto? Are. Are. We sleeping. Eso. Are we sleeping. Sí. Toma, nosotros estamos. O no, nosotros no estamos. Es así de sencillo. Entonces, recordemos que cuando está el verbo cero estar, solo o acompañado, realmente no se necesita a nadie para negar. Simplemente le coloco el no al lado y cuando voy a preguntar, pues, ese verbo cero estar, se va al mismo. Este es el tiempo gramatical de esta semana. ¿Cuándo lo utilizamos, prof, para decir o especificar lo que está pasando en el momento? Listo. Entonces, vamos a mirar cuáles son las actividades que debemos presentar esta semana. Listo, entonces. Le damos clic a las evidencias. Street Life es una de las actividades. Recuerde que le damos clic a ese botón o a ese enlace azul. Es un archivo en Word. Recuerde que le damos clic a ese botón. Vamos a ver si me puedo adelantar. Espero que le damos clic a ese botón o 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 a ese botón. Gracias. Gracias. Y se salga la tela. Gracias. 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 listo, le dan habilitar edición y es sencillo, aquí me dan una imagen de las diferentes actividades de algunas personitas que están realizando mientras van por la calle entonces, por ejemplo, Andy y Luis por ejemplo, ¿qué puedo decir acerca de Luis? profe, ¿qué está leyendo el periódico? ah, ok, ¿qué puedo decir de Michael? que está paseando el perrito ¿qué puedo decir de Charlie? que está dejando o está enviando una carta profe, entonces, ¿qué debo hacer? debo utilizar lo que acabamos de ver entonces, acerca de Lisa, ¿qué voy a hacer? profe, voy a decir que ella está caminando ella está escuchando música puedo colocarle el and o simplemente ella está escuchando música ¿listo? puede ser dos dos trasecitas nomás profe, y tengo que decir que está o cómo está vestida entonces, ella está vistiendo ¿cómo es el verbo vestir, profe? wear ¿por qué le coloco ing? profe, porque está describiendo en el momento cómo está vestida entonces, ella está vistiendo un vestido negro y tenis entonces las dos lo que debo evidenciar es primero ¿qué actividad está haciendo? y debo colocarla con ING ¿por qué? porque está pasando en el momento ¿cierto? y así lo voy a hacer con Charlie con Michael con Andy y con Luis pueden ser dos trasecitas lo importante es que diga lo que está haciendo por ejemplo Charlie Charlie acá vamos a decir que Charlie está Charlie está enviando ¿cómo es el verbo enviar? ¿alguien sabe? send eso send pero tocaría colocarle ING ¿cierto? Charlie está enviando una carta vamos así a lector ¿listo? ¿profe? o sea que puedo colocar una de lo que está haciendo y otra de cómo está vestido muy bien él está vistiendo wearing digamos que una camisa blanca así ¿ves? amarilla ¿cierto? vamos a decir que he's wearing a yellow shirt and no sé de qué color son los zapatos vamos a ver como que amarillos también ¿cierto? and yellow shoes ¿profe? ¿dónde voy a encontrar el vocabulario sobre las prendas de vestir? sobre el vocabulario pues para tenerlo en cuenta acá en el material mira que acá les dan ejemplos también de las actividades las los pajaritos están cantando el pajarito el perdón el perro está persiguiendo los pajaritos el abuelito está durmiendo ¿si ven? son ejemplos de lo que ustedes tienen que hacer en las actividades y por acá están los atuendos vamos a ver pam 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 acá están ¿cómo describir? ella es Mónica ella es rubia sus ojos son ahí está describiendo cómo es ella físicamente y lo que está vistiendo ella está vistiendo un negro de mangas largas una camisa negra de mangas largas y aretres negros entonces ¿si ven? eso es lo mismo que tengo que hacer primero especificar qué está haciendo la personita y segundo describir cómo está vestida entonces ahí les dan como el vocabulario que necesitan para las frenas eso es lo que debo hacer en esa actividad y así debo hacerlo con Michael Andy y Luis mira algo sencillo a mí lo que me interesa es que evidencien que debe ser el presente continuo ¿cierto? el verbo se debe estar con el otro verbo en mi negro la otra actividad que deben enviar se llama recognizing body parts reconocer las partes del cuerpo ¿no? ¿dónde están las partes del cuerpo? ahí lo vimos en el material ¿cierto? por acá me dan exactamente todas las partecitas del cuerpo y eso es lo que debo hacer en esa actividad vamos a ver si está por acá listo profe entonces acá tengo que realizar los ejercicios prácticos y me dicen escoja una opción de acuerdo a la palabra que me ayuda a completar por ejemplo nosotros utilizamos un sombrero sobre nuestra cabeza oído o ceja cabeza profe ¿listo? entonces lo que tengo que hacer es colocar la parte del cuerpo y completar la profe por aquí ya ha hecho algunas es simplemente escoger de las opciones cuál es la respuesta correcta ¿listo? entonces we wear earrings ¿dónde nos colocamos aretes? ears, eyes o toes ears ears a propósito aquí voy a aprender el vocabulario relacionado a el cuerpo si completan eso y por acá hay un crucigrama ¿de qué? exactamente es lo mismo de las partes del cuerpo entonces me dice mira para abajo la uno la dos la tres la cuatro y me están señalando cuál es la partecita del cuerpo que debo colocar en el crucigrama y listo súper sencillo ¿listo? ahí les han hecho algunas para que se quiera esa es otra actividad y hay otra que se llama this time in the weather describiendo el clima ¿qué debo hacer profe? voy a describir acá puedo cambiar entonces spring ¿qué significa spring? primavera primavera entonces lo que voy a hacer es describir las cuatro estaciones entonces yo voy a dejarles el ejemplo de acá entonces it is it is significa es esto es y voy a decir si es caliente si es templado si es frío y la fotico yo puedo cambiarla pues en el archivo que está en el en la plataforma está sin imagen van a colocar una imagen sobre primavera y ¿qué tienen que hacer? profe pues decir de acuerdo no encuentro ese vocabulario profe acá acá lo estamos viendo mira primavera y acá habla de los estados del tiempo entonces voy a utilizar este vocabulario como decir que es caliente cálido frío windy foggy sunny cloudy rainy snow we ice voy a utilizar estas palabritas para describir el clima en cada una de las de las de las estaciones y voy a decir qué o cómo están vestidas las personitas en esa época entonces por ejemplo ellos están ellos están llevando están vistiendo entonces ropa blanca white clothes and he is wearing a hat y él tiene o está vistiendo un sombrero eso es todo entonces son cuatro estaciones y en cada estación pues debo colocar cierto la fotito por ejemplo acá voy a decir que it is cómo definimos invierno será frío caliente nevado snowy nevado y frío nevado snowy and cold listo y voy a decir qué están llevando entonces voy a decir que ella está vistiendo wearing esto se llama como este color es rosado a pink jacket a pink jacket and blue jeans listo y puedo el niño puedo también describir el niño entonces desde que escriba una o dos personitas lo importante es que lo puede expresar o describir lo que están utilizando con el is y el ing listo super sencillo son cuatro imagencitas de las cuatro estaciones super simple y ya y la única que nos quedaría pendiente es la actividad interactiva como les ha ido con las actividades interactivas si las han si han si les ha funcionado si señora listo esta ya ahora y esta actividad interactiva también es un jueguito para describir cómo están vestidas las personas de acuerdo a la descripción que me hacen ahí super sencillo mira que yo no necesito que ustedes se compliquen que me hagan cosas super largas lo importante y la manera como uno aprende inglés es aprender a aplicar la temática básica ¿para qué? para ya después aprenderla a aplicar en otros temas más complejos vamos a ver si nos mientras nos carga vamos a revisar entonces nuestro cronograma listo vamos hasta el 26 de julio entonces el 26 de julio hasta la medianoche es eh tengo que cambiar acá porque esta está no la he cambiado 26 de julio sí vamos hasta el 26 de julio ok ya les cambio acá que se fue de octubre pero del 27 al 29 de julio es donde van a recibir sus el reporte de notas si a alguien le falta alguna actividad entonces para que la corrijan en esos dos días listo vamos a ver si ya nos cargó por acá en este momento está un poquito demorado vamos a ver si la podemos ver desde youtube recuerden que en youtube simplemente ustedes colocan el nombre de la actividad y les sale el videíto para que para que tengan idea como realizarla ahí les explica paso a paso vamos a verificar como se llama what they look like simplemente copian el nombrecito lo pegan ahí ahí les va a aparecer acá está entonces la actividad es como hay unos premios y lo que debo hacer es que a medida que va saliendo cada personaje pues yo tengo que escoger la opción correcta regálenme un segundo ok entonces a medida que van saliendo las parejitas vamos a ver acá tiene el presentador el presentador va a ir describiendo listo ahí se presentó y antes de eso debe aparecer acá lo que tengo que hacer es organizar esta frasecita de acuerdo a el orden lógico entonces voy a decir lo primero él es fulanito de tal entonces él es o sea que este él debería ir a dónde al inicio cierto luego él es is lo coloco acá es simplemente colocar cada una de las cuadritos él tiene ojos negros y la hacer y acá él está vistiendo he is wearing he is wearing a black tuxedo and a hat entonces ¿qué es lo que debo hacer en cada una de las oraciones? organizarlo de acuerdo al orden lógico primero presento la zona escribo su físico recuerden que el and va de último porque el and es y cierto para terminar y luego describo cómo él está vestido él está vistiendo a black tuxedo y un sombrero le dan verificar y listo cuando le sale en verdecito quiere decir que está bien perfecto cierto luego le dicen siguiente cuando le digan siguiente pues sale otro personaje vamos a ver llega otro personaje listo acá se le alcanzamos a ver entonces vamos a describir a ella vuelve y juega lo primero que hago es presentarla cierto ella es entonces cambio ella luego él es Catherine Jones lo mismo ella tiene ojos ella está vistiendo listo ahí está bien cierto entonces en cada frasecita debo hacer lo mismo organizarla correctamente presentando la persona describiendo su físico y diciendo lo que está vistiendo está vistiendo y listo es súper sencillo son como cinco o seis personas más o menos recuerden que cuando termine él mismo le va a decir ok felicitaciones le sale en verde y listo para qué para que les quede grabado el resultado dentro de la plataforma listo eso es todo lo que deben hacer esta semana es súper sencillo no se me complique háganlo básico señora si me equivoco puedo corregirlo o ya quedó así claro no no lo puedes corregir tú hablas es con la del interactivo la que estabas explicando ahorita si hermosa si de pronto ahí creo que permite que te equivoques como una o dos veces y si te equivoca la puedes volver a repetir ella te permite volverla a repetir listo y te guarda la última calificación vale esa la puedes repetir cuántas veces quieres ok esa no tiene inconveniente precisamente eso es para para eso para que practiquen para que lo puedan hacer una y otra vez eso es directamente en la plataforma ese pregunta dudas inquietudes muchachos yo preguntar una cosa respecto del foro my ideal home es que en alguna parte yo lo que pasa es que perdí el tiempo estudiando mucho por eso no tenía como el tiempo pero bueno es que ahí dice que yo le pregunté a alguien del grupo que yo le pregunté a alguien del grupo acerca de la descripción de su casa eso hay que hacerlo o no hay necesidad no 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 mi reina no por eso acá les dije mira en este foro en este foro deben hacer una breve descripción de su casa la descripción es muy corta recuerden que para decir que hay o no en su casa ideal deben utilizar la descripción deris para decir que hay una habitación y derar para decir que hay varias habitaciones es decir deris para un elemento y derar para cuando vea la natural listo no más acá yo les coloco la indicación de lo que deben hacer eso es todo muchas gracias buenas tardes profe profe una pregunta listo con muchísimo gusto buenas tardes es que ahí en las evidencias hay una actividad de consolidación ¿esa toca hacerla? ¿cuál hermosa? la actividad de consolidación profe ah ok la de consolidación no esa la vamos a obviar solamente las que vimos ahorita tenemos tres actividades ¿cierto? street life la de el clima y la de las partes del cuerpo y la actividad interactiva cuatro actividades no más sí no nos vamos a complicar esas cuatro no más ¿listo? bueno muchas gracias vale muchísimas ¿alguna otra pregunta? sí señora profe yo tengo una pregunta ¿qué pasa? es que si tocas la evaluación profe de la actividad número cuatro la final esa evaluación es la evaluación del curso mi reina es simplemente cómo fue la plataforma eso simplemente es participativo pero no es que sea una evaluación calificable y que les vayan a preguntar algo no ahí simplemente es una evaluación del manejo de la plataforma en general del curso es como para evaluar les preguntan pues cómo le pareció el curso es eso hermoso ¿listo? bueno eso no es no es no es vale no es que les estén evaluando algo de inglés cuéntame Daniela este en el caso de que de pronto alguna de las actividades o alguna de las que le mandemos salga mal ¿usted no las manda entre la última semana para cambiar algo o simplemente queda mal o algo así? no no yo les hago el comentario ahorita he estado revisando les hago el comentario y pueden aprovechar automáticamente cuando yo les les califique y les coloque de pronto la D ustedes lo pueden enviar de una vez por eso es precisamente adicional esos esos dos días de cierre para verificar si hay alguna actividad mal pues ustedes tengan la oportunidad de repetirla devolverla el día ok bueno muchas gracias vale con muchísimo gusto ¿alguna otra pregunta muchachos? si profe yo tengo una pregunta si no es más cualquier duda cualquier inquietud cuéntame si profe yo tengo lo que pasa es que pues no he revisado muy bien pero o sea ¿cómo hago para ver la calificación de las actividades que yo he enviado? listo ya vamos a mirar creo que alguien de ustedes me había enviado para poder ingresar es que desde mi vamos a ver un poquito un poco un poco un poco un poco ¿Alguien me puede permitir su contraseña ahí al creo que aquí tenía vamos a ver si funciona para yo poder ingresar desde su usuario porque desde mi usuario no me deja ver como ustedes ven la plataforma de los que están acá alguien me puede escribir al whatsapp por privado y me coloca los datos para mostrarles desde su usuario como deben verificar las calificaciones muchachos por favor no 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 Gracias. 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 Listo. Entonces, cuando ustedes ingresan a su usuario, ¿cierto?, ingresan al curso. Y cuando ingresan, ok, hay dos formas de verificar. En evidencias acá, muchachos, en evidencias es donde ustedes tienen todo el listado de las actividades que deben enviar. Ahí les va a salir cada uno de los nombrecitos y dentro de cada una si está o no está calificada o si han o no han subido un archivo. Entonces, ponemos aquí cargue. Listo, entonces. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ya aparecen. Interview, profe, tengo una A aprobado. Mi profile, tengo A. Esta, this is my family, tengo A. Digamos, profe, yo ya entregué daily routines. Voy a ver. Me aparece sin calificación. Voy a verificar si la envié o no la envié. Ah, profe, no. No me aparece con respuesta. No tengo respuesta. Si por algún motivo dentro del listado ahí al frente no les aparece la calificación, le dan clic sobre el nombre de la evidencia y verifican que adentro esté la calificación o no esté. Entonces, por la viñeta evidencias es que yo me doy cuenta dentro de cada listado cuáles son las que ya me calificaron y cuáles están pendientes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Y si quieren verificar cuáles han hecho o cuáles les falta, aquí en esta parte donde dice portafolio de evidencias, aquí les aparece todo. Entonces, profe, las evidencias son estas. Yo ya envié esta, 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 me falta esta, profe, las que dicen no contestadas es que no las he enviado. Ah, profe, y las interactivas, ¿dónde aparecen acá? En SCORM. De SCORM, ah, profe, solamente he hecho la 1, me falta la 2, la 3 y la 4. Mira que aparece 100% completado. ¿Listo? Esas son las dos que tengo que revisar, sí. Evidencias y SCORM. Esas son las dos calificables. Esta SCORM son las actividades interactivas que les califica automáticamente la plataforma y las evidencias que son los archivos que les califica la profe. ¿Listo? De esa manera es que ustedes verifican sus calificaciones. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, yo he mandado, yo he mandado todas las actividades de, de la actividad 1 y 2, de la semana 1 y 2, y me aparecen como si no hubiera enviado una, no sé por qué. Sí. Eh, pero tú ingresas directamente a portafolio de evidencias. Eh, yo las miro por todo lado, la verdad, y aparece como si no hubiera enviado. Listo. Haz, haz algo, haz una cosa, ingresa a tu, a tu usuario por portafolio de evidencias, como te mostré ahorita. Sí. Y de los que ya enviaste, te tiene que aparecer enviado. ¿Ok? Te debe aparecer, mira. Ah, profe, acá ya está cargada. Cuando está cargada aparece en blanco y aparece acá. Este, este trichito quiere decir que hay un documento. Bajamos a verificar qué documento es. Ah, vea, aquí está. Si aparece en gris, quiere decir que no. De pronto cuando le diste adjuntar, no le diste enviar o no esperaste a que adjuntara. Recuerde que cuando tú la vas a enviar, tienes que ir a evidencias. Por ejemplo, eh, daily routines. Ah, profe, vea, no tengo ninguna respuesta. ¿Qué hago? Le doy adjuntar archivo, ¿cierto? Yo tengo que esperar a que cargue, porque a veces cuando la plataforma está un poquito lenta, si yo le doy contestar y no me ha cargado el archivo, pues se va la respuesta sin cargar nada. Es posible que me haya pasado eso. Tal vez, mi reina. Entonces, lo que debes hacer, yo voy a hacer un intento. Le voy a decirle abrir y tú tienes que esperar a que aparezca acá, mira. Pam, pam, pam. Listo. Aquí ya quiere decir que el archivo está cargadito. Y cuando le das contestar, ahí te sale un mensaje que diga su, eh, la envía, la respuesta fue enviada. El archivo fue subido, te tiene que salir eso. Entonces, y si no, igual, verificas ingresando nuevamente a evidencias, porque cuando ya la envías, dentro de eso, vamos a ver, creo que todavía no hay profile. Cuando tú ya la envías, tú ingresas al nombre de la evidencia y te tiene que aparecer algo que diga respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta, señora. Ese, esa plataforma, la que estaba revisando, no es la de la señora que dice que no aparece en la evidencia. Yo no la he enviado aún. ¿Cómo, mi reina? O sea, yo, las que me aparecen como que no he enviado es porque aún no las envía la señora. Exactamente. Ajá. Le dice la... Ah, no, mi reina, no, sino que ella, ella dice que ella ha mirado en su plataforma, sí, sino que es una forma de revisar. Entonces, les estoy colocando, les estoy especificando las dos formas de preguntar, tranquila, mi reina. Entonces, por evidencias, pueden revisarlas ahí y tiene que aparecerle respuesta. Y dentro de la respuesta tiene que aparecer el archivo. Mira, acá aparece el archivo que ha enviado Jessica, que este es el usuario de Jessica. ¿Listo? Entonces, deben verificar acá. ¿Vale? Tienen que esperar a que se cargue el documento y enviarle y que le salga ese mensajito de confirmación. ¿Ok? ¿Profe? Señora. A mí no me aparece ninguna calificada. Listo. Ahorita, ahorita miramos los que tengan... Faltan algunas por revisar. Los que tengan algún inconveniente, al privado no vayamos a llenar el grupo. Me envían la fotico de qué les falta por calificar. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Muchas gracias. O que les aparece. Listo, vale. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok. Si no es más, entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, quedó pendiente en el grupo. Por favor, estén muy pendientes a cualquier solicitud. Recuerden, muchachos, que para las personas que se vayan a certificar, que vayan a enviar todo, deben subir una copia de su documento a un drive. Yo les voy a indicar cómo es. ¿Para qué? Para poder verificar su identidad de las personas que, de pronto, no hayan hecho la actualización. Es un proceso que hay que hacer para que puedan generar el certificado. Porque si hay algún error en su documento, o no era actualizado el documento, no se les envió el certificado. ¿Listo? Yo ahorita les envío al correíto lo que deben hacer para las personas que ya han entregado la mayoría. ¿Por qué? Porque eso lo tienen que hacer antes de que se termine el curso. ¿Vale? Yo les envío el videíto de cómo hacerlo. Profe, su merced ya calificó toda actividad 1 y 2, ¿cierto? O sea, que ya las actividades que yo envié deben aparecer calificadas. Sí, señoría. Verifica igual. De pronto se me ha pasado alguna, igual. Verifica y alguna cosita me envían una fotito al interno. Cuéntame, María. Profe, la calificación de la semana todavía no la tengo ya. Ok, ya les verifico. Entonces, a partir de... Yo les envío ahorita un mensajito por el WhatsApp y les digo, ok, ya todas están calificadas. Voy a revisar cuáles están pendientes. Y si después de ese mensajito tienen actividades pendientes por calificar, entonces me envíen la fotito. ¿Vale? Ah, bueno, profe, gracias. Ok, ok. Ok, ok. Entonces, lovely afternoon and any questions, any doubt, no se les olvide entonces contactarme al WhatsApp. ¿Listo? Un abracito. Bye, bye. Take care. See ya. See you. See you. Thank you. See you, darling. See you, my pleasure.